Entrando a escuadras de mundo para ver cómo reacciona la gente Oh, Barney, te voy a escolar de mono, loco Tómame ese Barney en el TikTok Sí Ey, habla, loco ¿Qué onda crees? ¿Cómo andamos? ¡Loco! ¡Loco, yo te sigo en TikTok! Yo te sigo, Barney Yo también, yo también, yo también No, 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 no ¿Me aceptas la soli, bro? Claro que sí, muchas gracias a todos por seguirme Bueno, a mí también Barney, Barney, Barney ¿Qué viste, qué viste? ¡Normale! A mí también, Barney ¡Oh, loco! Hoy se va a hacer la soli Ay, bro, gracias No manches Síganlo, síganlo Eres buena gente No, síganla, Barney Ojalá, ojalá Cumpla tus señales Oh, loco, loco, no, no puedo creer No No, mi respeto No, bro, no, no, no La humildad va a estar por ti, bro ¡Qué bonito! No, te está, loco Muchas gracias, Crank Yo también los quiero mucho Yo nunca me esperé Encontrarme a Barney Bueno, a nadie en el TikTok No, 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 no Yo cuando lo vi Dije, ¿es Barney? Y dije, nada, nada Pero es cuando habló Dije, sí, sí es Barney No, 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 no No, 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 no Me voy a dar un saludo A mi morra Citlaly MP Porfa Porfa, 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 Barney Le mando un gran saludo A Citlaly MP De parte de Barney En Free Fire Ah, muy gracias, loco Los quiero, Crank Te quiero No, no, no